Asisto Con el permiso a la suegra se lo enseño a manejar Lo mueve pa' acá, lo mueve pa' allá Despacito en pera para adelante y para atrás Lo mueve pa' acá, lo mueve pa' allá Despacito en pera para adelante y para atrás Al santo cura del pueblo le fueron con el rumor Que en pera lo está moviendo como biela de pistón No se preocupe mi padre, lo que muevo es el balay Lo muevo pa' acá, lo muevo pa' allá Luego lo sacudo para adelante y para atrás Lo muevo pa' acá, lo muevo pa' allá Luego lo sacudo para adelante y para atrás En mi tierra tiene fama, la chicha de emperatriz Y la forma de colarla es lo que me gusta a mí Que me la den en totuma en la fiesta de San Juan Lo mueve pa' acá, lo mueve pa' allá Se da media vuelta y lo pone a remojar Lo mueve pa' acá, lo mueve pa' allá Se da media vuelta y lo pone a descansar Y aquí termina la historia de Jacinto y su balay Se lo pusieron de ruana en la fiesta de San Juan Se lo pusieron de ruana en la fiesta de San Juan Adiós don Jacinto, lárguese con su balay Adiós don Jacinto, lárguese con su balay